mira eso yo siempre digo que mami que la escultura para mí es a base de todo en cualquier país, en cualquier región la escultura siempre va a haber pero mira a ver si tuve alguna cocina alguna forma de regalo la escultura Vamos, mira el maíz, porque hay que bajarse y mirar las cosas para poder entender la naturaleza. Mira, ahí no se ve, los que son de campo deben saber lo que está hablando, ahí no se ve una marca de que hubo, lo que hacemos en Cuba, aportar las matas, mira como están las raíces afuera, ahí no se aportó nunca, ahí no hay zanja que se pueda ver que se regó con turbina. La hierba obviamente nunca existió. Esto tiene que gustarle a una persona, esto es como todo, a mí ahora mismo usted me regala una carrera de enfermería y yo le digo no, gracias. Usted me da una carrera de medicina, así yo tenga conocimiento de muchas cosas, le digo gracias, eso no es para mí. De secretario en una oficina sentado el día entero obviamente le voy a decir no, thank you. Pero mira la soya esa. Lo mismo, ahí no se ve un rastro de que hubo nunca una turbina, te puedes acercar más si quieres. Control de plagas, por supuesto que debe haber una técnica. Saber calcular el tiempo para la lluvia, por supuesto, eso se ha hecho toda la vida. Pero ahora usted dice, ¿y eso de qué sirve, Leidel? ¿De qué sirve eso? Para mí la libertad, señores, comienza, así comienza la libertad. Yo no depender de nadie para mí vale, pero yo no sé qué cantidad de ganancias le pueda dar eso a los dueños de ese terreno, porque mira la casa donde viven, no es ni siquiera una casa de lujo, esto es un pueblo de campo aquí. Vamos a hablar de la soya, proteína vegetal, ahí está la que usted quiera, para comer hamburguesa, proteína, aceite. En la industria alimenticia se usa la soya, señores, en todos lados, para engordar animales, ahí la tiene. El biodiesel que estamos utilizando los camioneros se hace de ahí, de la soya. El maíz de este lado, señores, aquí todo lo que usted coma, todo lo que usted coma, todo lo que usted coma. Todo tiene maíz, desde el pan, que se hace harina, la soya, el azúcar, el sirope de maíz que se usa en la industria alimenticia, ya sustituyó el azúcar. El alcohol, el etanol, que estamos utilizando en la gasolina hoy día, donde quiera que usted vaya a echar gasolina. Ahí está, mira el maíz, esa es una semilla, vaya de ni hablar el maíz ese, yo lo he transportado, viene de Chile. Tengo allá en la casa una bolsa que se le vamos a mandar a alguien en Cuba y nunca se le vamos a mandar porque no quisieron. Ya, si quiere ponle pausa y lo terminamos. Bueno, vamos a resumir, ahí le decía el maíz, señores, para alimentar los animales, para alimentarse uno mismo, para hacer el sirope de maíz que se usa hoy día para todo en la industria alimenticia aquí en Estados Unidos. Para la gasolina, como les decía, casi toda la gasolina que usted compra hoy día tiene un 15, un 20% de etanol, sale de ahí. El whisky americano sale de ahí. Entonces ahora la excusa, señores, me van a decir que para sembrar la tierra se necesita libertad, que si, para sembrar la tierra se necesita ganas, ganas lo primero que se necesita, porque como digo, esto tiene que gustar. No simplemente pensando en hacerte rico, porque si tú no tienes comida para ti, lo primero que tú tienes que hacer es sembrarla para autoabastecerte, como se hacía desde la comunidad primitiva. Uno de los. ¿No tiene nada que hacer con la planta? Bueno, sí, la seed que se planta, es, 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 no, 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 pero, no, no, señorita. Me e understanding. ¿Es muy alucino por cœur? Sí. Usually around, we have had over 200 bushel, but normally I mean a good 160, 180, something like that. And like I was telling my people, this is used, these days you use that for everything, gas, food, animal feed, anything. Soy beans are used a lot too. The soy is yours too? Yeah, there were soy beans down there. How much it costs to have a farm like this? How much to what? To own a farm like this. Well, right in this area, it's really valuable. There's so much, well, like you truck through here and stuff. Yeah, I come here almost every week. Do you? Yeah. Yeah. Well, a normal farmland a few years ago was $5,000, $4,000 an acre. Now some of this droughts up to $20,000 an acre. $20,000 an acre. Yeah. I mean, I've lived here all my life. I'm 83 years old. I farm this. Yeah. What about your, what about your, your children? Yeah, well... Do they like it? Yeah, well... Huh? Hard to do. So much technology now too. Yeah. Yeah. Like with driving truck, you got so much in there that, and farming that way in it. I'm too old to apprehend all that stuff I guess. So are you passing over the torch to your, yeah? Yeah. Yeah, I've been here for a long time, and I used to farm all this in here. This was all farm ground. Now it's up here all this way, the big warehouses and everything. Yeah, I see that the countryside is turning into like industrial, commercial. Commercial. And I believe we are going to suffer a great famine sooner rather than later, that will make us realize that we have to go back to the basics. Yeah. Agriculture is this. Yeah, it's, uh... Yeah, it's kind of disgusting in a way to see the property sell like it does. It's a different... I mean, we could get all kind of money out of this farm, but we don't want to sell it. So, you almost get forced to after a while. Yeah. Because it's worse so much. Yeah. Well, I was just wondering, I've seen you taking pictures. I'm sorry if I disturb your privacy. No, no, no. I just... I'm amazed that you're interested in it. Some people don't look at things. Maybe when I come back around, we can have a conversation. If you want to list some of that, I can be a farmer all my life. Are you going that direction when you turn right up here? Yeah, I'm going to go now to... I live in the big right farmhouse on the right, right up there. And you've noticed how I mow all my grass and do all that down through the fields and everything. The next house? The next... Well, when you go underneath the railroad track. We own this property and all the way to Yankee Road, that's the next road. Okay. And it's... Yeah, we own a little white house. That's a rental house. And then we own... My sister lives in the next house. And I live in the big white farmhouse on the right. Okay. Yeah, I'm from Cuba. I don't know if you heard of it. I've been there, but yeah. And I live down south in Florida. It's impossible to afford a piece of land down there. Yeah. Maybe mostly because of the tourism. Like most of the properties are turning to real estate. Right here, at least you have industrial areas. But over there is real estate. And it's way, way, way too expensive. And I was telling my wife, maybe we can move north. Somewhere around this area, we can afford at least to lease a couple of acres. That's something that... Where else? You drive all over the country? Huh? All over. All over. This is... To me, this is the heart of the American... I've been in Nebraska, Texas, but nothing like this. Pennsylvania is good too. Nothing like Indiana, Ohio, Iowa. Do you like Ohio now? I do. There's an old movie called The Patriot. I don't know if you've seen it. When the English guy wanted to kill Mel Gibson, which was The Patriot, he wanted something in return. And guess what he asked for? What? Ohio. Ohio. There's a reason for it. What's your name, sir? Pardon? Your name? Don Garsberg. Oh. My name is Ramos. Ramos. Pleasure talking to you. I'm sorry, like I said, if I disturb your privacy. No. No, no. I just wonder what was kind of important that you would be looking at. Oh, man. You know what I mean? I just drive around the... Kind of a big old square here. Yeah, you gotta be afraid because you don't know what I'm doing. Maybe I'm throwing something at your crops. Like, back where I'm from, I was trying to get water from a... from a canal and the police show up all over. What are you doing? I'm like, these people are crazy, but then you have to realize that you can do something bad. That's a big old rig here. Yeah. Alright. Thank you, sir. Thank you. I'm going to go. 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 trabaja la tierra dice que obviamente hay más tecnología más más desarrollo como todo y obviamente ya sus hijos y sus nietos no le interesa dice que él va a trabajar la tierra hasta que se muera le pregunté que si le interesaba tú sabes me dijo que me quedaba su casa porque me preguntó si yo venía por aquí con frecuencia ahí la vamos a ver y nada como decía trabajar la tierra es cuestión de ganas señor ese hombre ahí usted ve cómo anda en un honda civic porque cualquiera se imaginaría que un granjero andar en un lombargini una cosa es en un honda civic no CRV con un pulovito de un dólar de walmart y todavía con 83 años trabajando la tierra entonces hasta los presos señores trabajan en la agricultura los esclavos trabajaban en la agricultura porque como decía lo primero que usted tiene que lograr es auto abastecerse y después que usted se auto abastezca entonces empieza a vender lo que le sobra usted no puede coger un acre de tierra mañana que la rienda 10 acres de tierra del señor y pensar que de la noche a la mañana me voy a hacer millonario primero hay que pagarle al estado y después hay que pagarle al señor si me la rienda y después hay que pagar a los acreedores que te da fertilizante el que te da esto lo que te den y después entonces pensar en hacernos ricos y nada vamos a dejarlo ahí para no hacernos muy largo vamos a ver si nos da tiempo pasar por la casa del señor el pelito azul aquel son cuatro acres pero según lo que me estaba diciendo el pío el señor perdón me dice que que casi se están viendo forzados a tener que vender porque todo se está convertido en comercial 4 acres y estamos hablando aproximadamente de 100 mil dólares más de lo que te cobra el banco más todo eso vamos a informar vamos a informarnos no podemos hacer una finta aquí vamos a pasar ahí por la casita locura aquí por una casa de todas estas sus tierras bien bonito saludo para esto es lo que hoy vamos a carla el guajiro que veo por dentro ya más o menos tenemos una idea ya hablamos con una persona ya sabemos cuánto cuesta un pedazo de tierra algo porque según dice el hombre lo están forzando prácticamente a vender porque todo se quiere industrializar tremenda conversación bueno vamos a ver qué sale y qué sale de esto gracias por seguirnos gracias por su tiempo